jojo las shinobis de youtube como están espero que estén muy bien y si no lo estás te invito a que te quieres y señores porque en esta ocasión vamos a estar viendo cuál es la mejor táctica si ha pedido de un fucking amo que no recuerdo el nombre voy a fijarme toneri otsutsuki jeje un saludo para el s 17 el s 67 y bueno gente sin más voy a hacer un especial que les prometí no les traje ya vamos en cinco mil quien dios santo cinco mil quinientos wata fuck y se me desconectó vaya vaya hermosa lluvia que estoy teniendo hoy miren vamos a ver la táctica ni que es antes ni gas antes vamos a estar reconectando mi recolina cuenta la lluvia se hace fuerte mi corazón se acelera un diluvio golpea el techo parece que me voy a montar ok pare perdón y aquí he vuelto con la pose sensual de este señorete y miren me soy sexy ok lo que ustedes tienen ok lo que ustedes tienen que pensar no pensar no ver es que todas las tácticas por determinado en la posición 1 2 y 3 tienen vida sí o sí eso es ley en todas las tácticas ninjas ustedes van a estar jugando con dos únicas tácticas los únicos atributos como así y tienen el mismo formato en el caso de la resistencia miren aquí fíjense y bueno o sea es el mismo formato en la defensa pero un contrario no sé si me explico ok entonces las de defensas son iguales a las de resistencia pero invertidas como que la l esa que se forma es del otro lado ok primero cuál es la mejor táctica ninja depende de tu formación siempre ok primero tienes que ver una formación meta que estés usando hagamos de cuenta que tu focus es roshi si lo pones en primer movimiento donde está en vida y vas a utilizar sakura añil y chirabi ok que está que me va a venir mejor tal vez te venga mejor este este porque vas a posicionar añil aquí atrás junto con sakura para que tengan un mayor ninjutsu y por consecuencia mayor curación para tus queridísimos ninjetas si es que no me engaño no caso tú tengas yo qué sé en mi caso yo me aumente esta porque tenía la formación con bailarina naruto y gara ok y utilizo la de resistencia aquí en esta posición la 8 con gakido o incluso el pain infernal si el gakido es el espectral y lo utilizo ahí para tener una bonificación de resistencia con el infernal sería resucitar con más vida al aliado y con el espectral dar un mayor shield porque es basado en la resistencia esas dos cuestiones que se acabó de decir ok y bueno naruto gara una bonificación de ninjutsu junto con bailarina ya que son full ninjutsu tanto gara como naruto si obviamente que son daños mixtos pero el predominante entre comillas es ninjutsu sí y aquí sería una formación donde tengas un mayor beneficio del ataque ok vamos más puntualmente a lo que es mejor en su tiempo cuando yo utilizaba mucho esa formación fui por todo en esta en esta táctica justamente porque me da bonificación de resistencia y ninjutsu y mi forma de ver es que el mayor atributo predominante de daño siempre es ninjutsu está el taijutsu siempre no saquen eso tomen en cuenta eso eso los ninjas que estoy utilizando que utilizo como naruto que me encanta usar naruto mei son full ninjutsu gara también y que ocurre quiero una táctica que me brinde ninjutsu pero a la vez quiero utilizar la resistencia de una táctica porque soy mucho de utilizar puño escarlata y ahora puño escarlata es un buen support un support donde brinda defensa y brinda resistencia a los aliados ok perfecto voy a comprar esta pensando en eso porque el shield del main lo nerfearon entonces lo pongo el ataque en donde aquí en la posición 8 donde me va a brindar mucha resistencia y dar más y por consecuencia de la misma ok entonces esta táctica me sirve para muchas formaciones y juega una forma más defensiva también cuando tengo miedo tanto tengo miedo juego así y bueno esta es la random ustedes saben que esta es por ley incluso en eventos le dan para subirla y vale la pena gastar cupones aquí si vale la pena gastar cupones para subir cualquier táctica que ustedes deseen y cuando vayan a subir cualquiera de estas tácticas piensen mucho miren la formación que van a spamear y luego fíjense si van a tener un mayor provecho de la misma que ustedes pueden ver y decir es que no me dan o sea no tengo un mayor provecho porque tengo dos ninjas de ataque y solo uno se va a aprovechar de la resistencia y uno está ganando resistencia es bueno tiene más defensa pero quería que le ganara ataque porque la formación que estás utilizando no está siendo muy o sea los posicionas arriba por ejemplo y uno está perdiendo el bonificación de ataque que es un ninja que pega porta jutsu que ocurre compara con las demás tácticas y ahí fíjate si realmente es rentable subir esa como así tal vez te sirva mejor aumentar esta defensa es un stack muy bueno principalmente con con el meta de roshi roshi pega demasiado yo no sé si él tiene solo bonificación de taijutsu y ninjutsu creo que solo taijutsu no recuerdo si alguien sabe con exactitud gracias si me puede decirlo un besito estaría muy op utilizar el gansu si el gansete o el pájaro por roshi viene muy bien pensando de esa forma obviamente que si es como yo que utilizo el main como support y utilizo ninjas con buen daño ninjutsu la verdad que viene perfecto esta táctica bueno sin más me despido incluso la formación amer donde posicionamos en la posición 2 a nuestro escarlata en la posición 5 a nuestra mei va a tener una bonificación de ninjutsu en nuestro pain infernal va a tener una bonificación de resistencia perfecto y obviamente que nuestro pain espectral va a tener una bonificación de lo que es ninjutsu viene bien va a pegar un poco más no estamos aprovechando al 100% y es normal o sea vamos a mejorar los atributos que podría ser mejorar en la resistencia pero lo posicionamos aquí abajo para que no reciba todo el daño de una posición donde posicionen todos yo que sé en el 1 4 7 bueno sin más me despido espero que les haya servido voy a traerles una segunda parte de los atributos que me pidieron y si ustedes quieren que traiga una segunda parte de esto les traeré y tengo muchos más videetes que traerles y perdonen por la tardanza y sin más me despido un besito en la coleta un abrazo un que pasen bien chicos